Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Victor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Despejado, avancen. ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. Buen lugar para tener a Hassan. Vamos. ¡Contacto! Todos los Victor avancen. Recibido. Dos, avanza. Neutralizados. Avancemos. Preparados. ¡Darles una madre! ¡Eliminado! ¡Ataquando! ¡Atacando! ¡Despejado! ¡Aseguremos esta casa! ¡Luego vamos por Hassan! ¡El cártel lo moverá rápido! ¡Entonces seamos más rápidos! ¡Por la puerta! ¡Fuere, hijo de puta! ¡Puerta! ¡Loto derecho! ¡Habitación despejada! ¡Buen disparo, hermano! ¡Sin rastro de Hassan! ¡Aún no! ¡Despejado! ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? Las almas atraen la violencia. Así que escapan. ¡La puerta! ¡Prepárate para moverte! ¡Espera! Victor 2, soy 1-1. ¡Desplieguen humo! ¡Salimos al exterior! ¡Copiado! ¡Humo fuera! ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. ¡Vámonos! ¡Conmigo, Zou! Aquí es donde ocultaban a Hassan. ¡Esperen resistencia! Todos los equipos con tensión listos para irrumpir. ¡Adelante, adelante! ¡Despejado! ¡Hazan no está! ¡Ven al piso! ¡Sí, vamos! Subamos y encontremos a Hassan. Si Hassan está aquí, estará en este cuarto. ¡Asegura la habitación! ¡Te cubriré! ¡No está Hassan! Todos los Victor, edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. Fuerza Kutz es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, viene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué es? El ejército. Tenemos refuerzos. Negativo. Cero tres, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué hacemos? Cubrimos a mis hombres. Cuando se retiren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al maldito ejército mexicano? No, carly. El cártel le paga a estas tropas. Ayudan al cártel a proteger a Hassan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transporte para tropas. Armadura ligera. Alto al fuego. Que se acerquen. ¡Abra fuego! Trae un blindaje. ¡A sus cascos no resisten tanto! Trae un blindaje. ¡Espirto! ¡Decucen granadas! ¡Eleviso! 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 ¡Hace el refugio! ¡Si hay que meterse a los salvos! ¡Pues hay que movernos! El ejército está justo detrás Entendido, Amor Por la colina, nos perderemos en las montañas ¡Separémonos! ¡Codriguez! ¡Nos sigue el ejército! ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! ¡Contra cubierto y contraataca! ¿En dónde te dieron, carnal? Me dieron el chaleco Estoy bien ¡No! ¡Sánchez cayó! ¡Atacando! Sí, le di ¿Fue el último? Por ahora, llegamos ¡Muévanse! ¿Conoces estos senderos? A la perfección Pero también el ejército ¡Contraban! ¡Me escuchan! ¡Despejado! Por ahora, pero ya vendrán más ¿Sabemos algo de Rodolfo? No, no tenemos comunicación Tenemos que seguir Por aquí La montaña bloquea la señal Tu soldado pudo contactarlo ¿Cuál es el plan? Hay un puente en el río Ahí va a ser la extracción ¡Contento RPG! ¡Ejército por el risco! ¡Destruido! ¿Algún herido? Negativo ¡Todo bien! ¡Bien! ¡Conmigo! Tendremos que saltar aquí ¿Lo conseguiremos? Es eso, morir hermano Esos pinches cabrones no están lejos ¿Hacia dónde Alejandro? Soap, adelante Rodríguez Sigue ocupándote de la radio Los demás véanse a francotiradores Usa esa saliente Habrá un sendero hacia la montaña ¿Alguna novedad? Créanme, deben andar por ahí Rodríguez, ¿ya tenemos señal? Negativo Tenemos que llegar al río Por aquí podemos pasar Escucha ¿Oyes eso? Viene un helicóptero Sí, prepárense para disparar Los tomaremos por sorpresa ¿Para dónde está el puente? Allá adelante Pasando el helicóptero Van a intentar eliminarlos Tendremos que atravesarlos Abra fuego Abra fuego ¡Por la derecha! Despejado ¡Despejado! ¡Por la colina! ¡El puente está cerca! Pueden desplegar tiradores aquí Procedan con cautela A subir la colina ¡Vámonos! ¡Ahí está el puente! No veo la extracción El mensaje nunca les llegó ¡Me lleva a la chingada! Llamaremos por radio al llegar ahí Por aquí Camina con cuidado aquí Estos barrancos son peligrosos ¿Conoces el camino? Solemos escaparnos de la escuela y jugar aquí ¿Hasta que llegaron los cárteles? Exacto Los narcos lo cambiaron todo ¡Tranco tirador! ¡Muévanse! ¡Lo digan! ¡Tirador abatido! ¡Qué buen tiro, carajo! El ejército nos rastrea Ganaremos un poco de terreno ¡Vamos, sargento! ¡Amigo! ¡Nos trajiste a un gallejón sin salida! ¡Y saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¡Tu turno, sargento! ¡Sargento! ¡Sargento! ¿Están bien, hermanos? Afirmativo ¡Sol! Respirando Vamos por el río hacia el puente Usen las rocas para cubrirse A todas las estaciones Aquí Víctor 01 ¿Me copian? ¡No lo uso! ¡Y ya! ¡Repito! ¡Copian! La radio empieza a captar algo La voz suena familiar ¡Ahí vienen! ¡Fuego a discreción! ¡Fuego a discreción! ¡Usen las rocas como cobertura! ¡Poctacho, adelante! ¡Vamos adelante! ¡Sigamos nadando por el río! ¡Vamos por el río! ¡El último subtil es a la derecha! ¡El río nos detrás de la humanidad! ¡Más adelante no es profundo! ¡Vamos! ¡Lademos! ¡Se hizo lo que les fuente! ¡No son nuestros! ¡Mierda del ejército! ¡A cubierto! ¡Tenemos que resistir aquí y conseguir extracción! ¡Está imposible contra ese blindaje, carajo! ¡Aquí Shadow 1! ¡Atacaremos el puente al norte de su posición! ¡Peligro cercano! ¿Quién diablos es ese? ¡El combatante Graves de la compañía Shadow! ¡Un aliado! ¡Shadow 1-08-07! ¡Y en eso! ¡Fuego a mi expresión! ¡A todas las estaciones! ¡No se detecta movimiento hostil! ¡Adelante! ¡Me alegro de verlos! ¡Igualmente, camarada! ¡Por aquí! ¡Gracias! ¡Encontramos un vehículo para extracción! ¡Entendido! ¡Atención! ¡Tenemos una posible pista sobre el paradero de Hassan! ¡Dos clics al norte de su posición! ¡Es el territorio de las almas! ¡Tienen un complejo allí! ¡Vamos! ¡Yo conduzco! ¿Les parece si acabamos a Hassan con fuego desde el cielo? ¡Atrapemos a este desgraciado! ¡Afirmativo! ¡Avantamos hacia el objetivo! ¡Shadow 1, fuera! ¡Piloto! ¡Vamos hacia ese complejo! ¡Sí, comandante! ¡Vamos! ¡A preparar proyectiles! ¡Entendido! ¡Oficial de armas! ¡Prepárate! ¡Apenas te estamos calentando! ¡Recibido! ¡Piloto! ¡Tienes el control! ¡Una vez en posición, rodea el objetivo y mantente así! ¡Señor! ¡Contáctenme con Shepard! ¡Recibido! ¡Un momento! ¡Tenemos a Shepard, señor! ¡Comandante Gold Eagle, aquí Shadow 1! ¡Copia! ¡Fuerte! ¡Claro! ¡Shadow 1, adelante! Tuve que ayudar a tus muchachos, por suerte tienen amigos influyentes. ¡Para eso estás ahí! ¡Dame buenas noticias! ¡Encontramos a Hassan! ¡Avanzamos al objetivo! ¡Vamos a hablar con este cabrón a que nos cuente unas cosas! ¡Esto quería escuchar! ¡Repórtate cuando tengamos a Hassan asegurado! ¡Entendido! ¡Fuera! ¡Atención, Shadows! ¡Escuchen! ¡Estos hombres en tierra! ¡Las Fuerzas Especiales de México! ¡La 141 son sus hermanos ahora! ¡Trátenlos como tal y hagamos la misión! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! Ghost Shadow 1 rodeando las instalaciones. Espero confirmación.